Vamos a abrir nuestra aula audiovisual, lo hacemos todos los miércoles, nada más comenzar nuestro programa. Así que, ahí lo vamos. Luis Alberto Cabezón, muy buenas noches. Buenas noches, Ángel. También te vi por allí por esa gala, con lo cual puedes dar rendida cuenta también de lo dicho. De lo ocurrido. Sí, la verdad que estuvo estupenda, nos lo pasamos muy bien. También fue la gala de los premios Ligera, interesante, y la cena también muy ligera, pero estupendísima. Como una compañía, buena charla. Buena compañía, buena charla, buenos vinos y, oye, no se puede pedir más. La verdad que sí. Bueno, pues vamos con lo que vamos, vamos con la historia relacionada con el cine en el día de hoy y seguimos enganchando películas, actores, directores, gente relacionada con nuestra comunidad autónoma, de algún modo. Sí, y en este caso vamos a hablar de otra figura, otro cineasta, otro director, llamado Roberto Bodegas, que aunque madrileño, sí que tiene orígenes riojanos, ¿no? Y a uno nos puede sonar por el humorista, que sabes que hay un humorista que se llama Roberto Bodegas. Sí, sí, Roberto Bodegas. No, no, no tiene nada que ver. Este es anterior. De hecho, este nace un 3 de junio del año 33. O sea que Robert Bodegas, no, quiero decir, el humorista, no tiene nada que ver, ni familia, ni nada, ¿no? Este sí que tiene familia riojana porque sus padres eran de Aro, incluso sus abuelos eran de Aro y Briones, con lo cual... Y vivió una temporada, ¿no? Y vivió una temporadita, sí, sobre todo a los... Mira, ahí está, a mano izquierda. A los 6 años viene a vivir durante 3, del 39 al 42, ¿no? Él es un chico, bueno, que estudió Marina Mercante, filosofía y letras, y en el año 58, en Madrid, pues dirige una sección de cinemater en el cine Ateneo de Madrid, ¿no? Incluso llegó a colaborar en los primeros momentos con la escuela oficial de cine. Es este señor que vemos ahí en la mitad, ¿verdad? Ya con una cierta... Se ha pasado un tiempo de la otra foto a esta. Sí, ha pasado un tiempo, es evidente. Y luego en el año, pues, a principios de los años 60, él va a París, ¿no? París, Francia, son sitios fundamentales para desarrollo de su carrera y de su formación cultural y cinematográfica. Ahí lo vemos, por ejemplo, con su primera mujer, Colette. Entonces, quiero decir, es un tipo que se ha formado fundamentalmente en Francia, ha habido muchísimo, sobre todo en Francia, y bueno, y pertenece además al Partido Comunista, esto también hay que decirlo, de una manera muy, muy, muy activa, ¿eh? Muy activa. En el año 2007 se le da un premio a los amigos de Asociación Aborigen, se le da un premio en Arnedo, premio a Rafael Azcona, eso es, y se le publica un libro de entrevistas. O sea, bueno, pues, siempre ha tenido relación con La Rioja, siempre ha venido, ya le queda poca familia, solo algún primo segundo, familia de los Muga, por ejemplo, Bodeguero, y tal, pero bueno, poca cosa más. Pues vamos a meternos en el mundo del cine, ¿no? Y no sé si tiene alguna característica especial. Sí, bueno, sí, aparte de características especiales, quiero decir, él ha trabajado mucho el cine desde diferentes oficios, ¿no? Aquí lo traemos como director, pero sí que ha sido ayudante de dirección anteriormente en 27 películas, ¿no? Desde El Coloso de Rodas, por ejemplo, en el año 60, hasta Werder, de Pilar Miró, del año 86. Ha dirigido 12 películas, ha guionizado 11, ha sido actor aproximadamente en 4, incluso ha sido productor en 3 películas. O sea, quiero decir que ha hecho, ha conocido bastantes oficios, ¿no? Por tanto, su cine es muy, industrialmente hablando, muy completito, muy bien trabajado, y es un cine socialmente también, pues, bastante comprometido, ¿no? Es un poco... por ahí van los tiros, ¿no? Para ir acercándonos. De comprometido, sobre todo, dentro del lado del comunismo, igual también... Bueno... ...un poco del tema político, igual... Intenta que no, y luego te explicaré por qué, ¿no? Porque hay una excepción que... Vamos a... me pusiste, ¿no? Me dijiste que estaba su nombre asociado a la tercera... Sí, esto va en relación a lo que yo te decía, no es tanto político, sino es más comprometido socialmente. La tercera vía, que es lo que se ha llamado, es como un movimiento muy concretito dentro del cine español, que surge allá, pues, por el año 71 aproximadamente, y surge, casualmente, sale, digamos, de este señor, ¿no? Quiero decir, porque están en París, el lanzamiento de su primera película, Españolas en París, la paraban, la lanzan fuertemente, y en el Palacio de Gobierno, ahí él da una charla. Y entonces, como él no puede reconocer que es rojo, en la España de los 70, pues, dice que en España se está haciendo un cine muy críptico, un cine muy, no sé, muy de símbolos, el que representaba Saura, Queregeta, y, por otra parte, un cine muy comercial, de comedia típica. Entonces, él dice que hay una posibilidad de un camino, ¿no? Otra tercera vía, un cine comercial, pero que narrara cosas muy cercanas a la realidad, o a la realidad que se estaba viviendo en el país, pero no desde el punto de vista político, sin entrar en política, ¿no? Y esto era un poco lo que se presentaba a la tercera vía, de la cual es creador, y luego José Luis Dibildo, es el productor. Bueno, Españolas en París. Sí, su primera película. Porque la utilizo muchísimo con la Fundación ProfiSegur para los talleres de inmigración, puesto que nos está hablando de... ¿De inmigración de españoles allá? Sí, en este caso de españolas, las 40.000 españolas que había a comienzos de los 70 en París, trabajando como criadas, como sirvientas, ¿no? Y esta película sirve, bueno, pues como homenaje, ¿no? Mujeres que, bueno, que pasaban al otro lado, en este caso a Ana Belén. Ana Belén está... Si queréis podemos escuchar. Bueno, pues vamos, la escuchamos un poquito. Entonces, esto es la primera película de Roberto Bodegas, Españolas, en París, del 71. Es muy frágil un camembert. ¿Entiendes? Y ahora, las caras rafas. Aquí. Bueno, pues ahí tenemos, claro, sirvientas en este caso a entenderse como podía. Sí, que muchas de ellas no habían salido ni de su pueblo, pero tienen que emigrar para buscarse la vida. O sea, ganan un dinero más alto, obviamente, que en España, pero tienen las dificultades idiomáticas, aparte de la soledad, etc. En esta película vemos todas esas historias que conllevaba el irse a otro país. Es un homenaje muy interesante a estas mujeres y, además, Roberto Bodegas fue el primero en tocar este tema en cine, en el año 71. En el año 71. Bueno, vamos al 73 con otra película. Sí, Vida conyugal sana es una película que, bueno, pues consagró a Pepe Sacristán como protagonista. Y es una película que tuvo muchísimo éxito, ¿no? Ganó mucho dinero, tuvo muy buena crítica. Y con esta película, digamos, que inauguramos en la tercera vía, ¿no? Que ya estaba bosquejada en Españolas, en París, ¿no? Tiene como guionistas al productor, a José Luis Dibildos, y a un joven José Luis Garci. Y el personaje interpretado por Sacristán es un abogado de 30 añitos que está casado con Ana, ¿no? Ana es Ana Belén también. Aparentemente es un hombre normal que tiene una obsesión, que son los anuncios publicitarios. Y es que siente una verdadera pasión, digamos, por el mundo erótico que rodea a estos spots publicitarios, en vallas, en papeleras, etc. Y ese continuo bombardeo publicitario le va a llevar hacia una neurosis que va a cambiar su personalidad. Es una película, estamos, recordad, los años 70, una época también, por otro lado, que se lleva este cine a extremos, más del destape, etc., esta historia, ¿no? Este cine, bueno, un poco comprometido socialmente, que está contando las cosas que están pasando en la realidad, sentimentalmente, socialmente, ¿sabes? En ese sentido... Segunda película y segundo trabajo con Ana Belén. Y segundo trabajo con Ana Belén, ¿no? Y además, un éxito, ya te digo, brutal de público, con lo cual nos lleva a la siguiente película, que, o sea, al año siguiente. Sí, una de 73, otra de 74. A 74, los dos españoles. Mira, veis, portada de Mingote, que Mingote había colaborado, por cierto, como guionista en Españolas en París. También, perdón, o sea, producida por José Luis de Bildos, el productor de La Tercera Vía. Y es una comedia social, ahí, con aspectos ya costumbristas. Digamos que se plantea de forma pesimista los cambios de costumbres y formas económicas y laborales que se están sucediendo en España a finales del franquismo. Es decir, hay críticas a la modernización económica, que en ese momento se entendía como deshumanización. Y a la dependencia que España estaba teniendo de Estados Unidos. Como decía la publicidad, era una película, una sátira desgarradoramente sincera y divertida. Para mí es una de sus mejores películas. Seguimos en el siguiente año, de momento casi, casi película por año, 71, 73, 74, nos vamos al 75 con La Adultera. La Adultera, que en este caso el productor Luis Sanz le llama y le propone trabajar con Azcona, de guionista. Está aquí Azcona también, en un momento que se juntan estos dos riojanos. Ah, José Luis Col. Sí, José Luis Col. Aquí alcanza su máximo caché como director. Es una producción hispano-francesa que tuvo bastante poca aceptación, hay que decirlo, de público. Sí, sí, crítica. Tiene humor negro, pero ha narrado en clave de comedia y el tema casi es lo de menos, ¿no? Porque se ha estado más cerca de esas películas más burdas, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Porque hay una mujer de provincias, conoce a un... y se casa con un chico francés. Y a partir de ahí, bueno, descubre una serie de pasiones ella misma y empieza a tener escarceos eróticos con todo quisque, ¿no? Es decir, el panadero, el médico, el... todo, ¿no? El título decía ya bastante. La Adultera, Amparo Soler Leal, que hemos visto ahí, Rufus, José Luis Col, que has citado, Tina Sainz, etcétera, bueno, pues están ahí en el plantel. Libertad provisional al siguiente año. Sí, sí, va trabajando más o menos, aunque ya ha ido bajando en la Adultera, pero sus películas anteriores están dando réditos y se siguen viendo, ¿no? Es con... este es con guión del novelista de Juan Marse, que es amigo de él, y con Concha Velasco, de protagonista, que interpreta a Alicia, una vendedora de libros a domicilio que va a practicar la prostitución para aumentar sus ingresos mensuales, ¿no? Y a Manolo Pache Andión, que es un expresidiario que sale de la cárcel y quiere reinsertarse, ¿no? Y entre ellos dos, pues bueno, forman una pareja que no la... Está abocada al fracaso, a priori, ¿no? Pero vamos, habría que verla, ¿no? Es una película que en el Festival San Sebastián del 76 ganó el premio Perla del Cantábrico. Veo que a las portadas le gusta enseñar pierna, ¿eh? Que eres la segunda. Corazón de papel en el 82. Sí, con Antonio Fernández, Pache Andión, Ana García Obregón y Héctor Alterio, sí, sí, encabezan el reparto. Mira, en esta se cuentan los avatares de una agencia de noticias, que está dirigida por un veterano periodista formado en el franquismo, que es Antonio Fernández, que le ayuda a su heijado y protegido Pache Andión, ¿no? Hay una amenaza de quiebra económica, parece una joven periodista de últimas generaciones, que es nuestra Ana García Obregón, ¿qué tal? Y hay un trasfondo del mundillo, de la prensa del corazón, ¿no? Como veis, el cine de este hombre está muy, muy apegado, muy instalado en la realidad, ¿eh? Estamos hablando del corazón en el año 82, y fíjate, cuando está triunfando, 20 años después triunfó, incluso 30 ahora, ¿no? Sí, a mí de la economía, que hablabas también de la otra película. Claro, quiero decir, este hombre está muy, muy cercano a la realidad, cosas que en su momento igual pasaron más desapercibidas algunas películas, pero que no dejan de ser interesantes. Es un buen momento para revisar su obra, ¿no? Bueno, ahí están en cualquier caso, eso es. Matar a Nani lo encontramos en el 88. Claro, este pertenece al llamado cine kinky, que se ha denominado así, ¿no? El cual habla, pues, de la vida de estos jóvenes de barrios pobres, de barrios marginales, ¿no? Que se ven obligados a delinquir. ¿Dónde están todas esas? Desde el lute hasta el maquilla... Hay un montón, el torete, etcétera, hay un montón, hay un montón de ellas, ¿no? Esta está ambientada en un caso real, ¿no? En un hecho real, en Santiago Corella, el Nani, y tal, bueno, que también pertenece a la familia marginal, atracan cajollerías, pero se denuncia también lo que es el oscuro submundo policial, ¿no? De algunos, bueno, de algunos personajes corruptos dentro de la propia ley. Vamos a escuchar un poquito esta película de Roberto Góderón. ¿Qué te pasó con el reloj? Que me lo zumbaron, y punto. Pero estás en la calle, ¿no? Sí, tío, eres legal, sabía que lo haría. Déjate de mariconadas, allí está el coche. Se acabó el talego, tío. Espera. ¿Qué pasa con Lola? Bueno, pues ahí tenemos, como decíamos, matar a Nani. También ha trabajado en televisión. Sí, ha desarrollado también trabajo en televisión, en varias series, sobre todo quiero destacar, bueno, en varias TV movies, ¿no? Quiero destacar de año 2001, una que, bueno, que ha sido famosa, pues tres años después, digamos, de rodarse. Se llama Condenado a vivir, es una TV movie del 2001, y habla de la vida de Ramón San Pedro. Ramón San Pedro, todos lo conocemos, tetrapléjico, que desde los 25 años, pues empezó una actividad de petición judicial para que le autorizasen la eutanasia, ¿no? Se lo hiciera, ya que él no podía, estaba incapacitado para ello, pues no tuviera un delito, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el cartel... O sea, y todo esto antes de la de Amenábar, ¿eh? Claro, Amenábar de 2004 hasta de 2001, y casualmente el cartel es similar, si os acordáis. Y no solo eso, sino que Amenábar llega a calcar situaciones, y no solo situaciones, sino planificaciones, y esto los técnicos sabrán lo que estoy diciendo, sí, sí, planificaciones, pero es tal cual, planos similares de las situaciones, ¿no? Y esto es, claro, quiero decir, esta en cualquier caso es una película que ha sido producida por la FORTA, ¿sabéis? La Asociación de Televisión Autonómicas, y nunca se estrenó en cine, simplemente fue a televisiones y apenas se vio, ¿no? Fíjate, estas son las imágenes. Sí, aquí tenemos algunas imágenes con Ramón San Pedro, ¿os acordáis de la de Amenábar que está interpretado por Javier Bardem? Sí, claro, hombre, sin duda todos nos quedamos y nos viene enseguida a la cabeza la de Amenábar, pero fíjate, tres años antes se rodó esta película de un hombre con algo riojano también, ¿no? Con lo cual vamos a escuchar un poquito. No, no, esta no la vamos a escuchar, no, esta no la vamos a escuchar, la veis en casa, si queréis, con sonido, si la podéis... Exactamente, que esto la vamos a poner sin sonido. Serie para Televisión Española. Sí, una... Ah, bueno, no, 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 para Televisión Española, para Televisión. Para Televisión, sí, en concreto creo que se pasó en Antena 3, que no recordar, fue una miniserie de aproximadamente 180 minutos, que son los últimos días de Franco, vista en el 2008, o sea, quiero decir, una serie recente, 20N, eso es, que narraba precisamente esos últimos días, la larga agonía del, bueno, de Franco, con guión de Lorenzo Silva y Antonio Neti. Es una película, bueno, como visteis, el protagonista era Manuel Alessandre, bueno, esto en concreto no es. No, esto no es, esto es con lo que vamos a acabar ahora enseguida, vamos a quitar un segundito esto, que esta no es. Bueno, pues eso es 20 N los últimos días de Franco, de 2008, y ahora como decíamos sí que vamos a terminar, pero lo vamos a escuchar, queremos escuchar porque tú dices que ha tocado mucho en el mundo, muchos palos, y también la vida. Como actor, incluso como actor, en varias películas, la última Los muertos no se tocan nene, en la que sale también. Pero este en concreto, para acabar, pues he traído un cortometraje que encontré por ahí, se llama El figurante, de Rómulo Aguillame, que es del año 99, donde interpreta casualmente a un director de cine, y no solo eso, o sea, le viene al pelo porque está ambientado en París, está al fondo, ahora lo veremos, sí, el de gorrito, y tal. Se llama El figurante y cuenta la vida dura y disparatada de los figurantes de cine, ¿no? Y le viene al pelo, ¿por qué? Porque está ambientado, mayor 68, está París, se llama Colette, la chica, la ve como su primera mujer. Podemos verlo, si queréis. Vamos a verlo y escuchar un momentito. Hola, Edira, ¿has tenido problemas con la policía? Pasa, te estábamos esperando. ¿Pero tú qué me has costado? ¿Pero tú qué coño preguntas? ¿No te han explicado lo que tienes que hacer? Es que pensé que... Pensé, pensé, tú no piensas aquí, el que piensa soy yo, para eso me pagan. Además, ¿qué coño de Elvira? Se llama Colette, y es la novia de tu jefe, la conoces de toda la vida, la adoras. Ella llega, llama y abres. Eso es todo. Cariño, no te preocupes, si te vas a ver mi gente, tranquila. No sé, yo no estoy preocupada. Yo esta es la última vez que repito. Allá tú. La señorita, acaba de llegar la señorita, señorita Elvira. Yo soy el humilde portero, un amigo, un siervo, la idolatro. Bueno, la verdad que es muy simpático. Recordamos también, ¿cómo se llama este actor? Manuel Manquina. Sí, el reclamo mucho por Eibach, por Eibach. Eibach, sí, sí, sí. Donde tantas frases quedan ahí para la... Por cierto, a la izquierda sentado, bueno, a la derecha de Bodegas estaba John Bermúdez, un actor conocido, y al otro lado, Víctor García León, el hijo de José Luis García Sánchez y Rosa León, que luego además es director conocido. Bueno, pues ahí tenemos la historia de Roberto Bodegas, Madrid, 1933, que hoy hemos querido conocer un poquito más parte de su obra. Pues Luis Alberto, muchísimas gracias. Nada, pues muchas gracias a vosotros y nada, y ya como el día 3 de junio cumple 79 años, ya le felicitamos con este breve reportaje. Claro que sí, es nuestro pequeño homenaje. Gracias a Luis Alberto. En este momento cerramos nuestra aula audiovisual.